180 dirección Barna, dirección Barna, ojos abiertos que coño pasa Hasta Torraza, pate pate vida loca y cara, loca y cara, no es vida mala 180 dirección Barna, ojos abiertos que coño pasa Desde Kanjihuta a Torraza, pate pate vida loca y cara Que si vienen los tombos le piso la sexta y ya está, y ya está, y ya está, y ya Tengo un corazón latiendo al cien por cien, parece que basta ya Nos buscamos la vida como sea, no hay tiempo pa' preguntar Fuck la L, I'm, quiero el pan, sumar y multiplicar Comí a Annabelle, baby sexy la B.E.B.L., guarda el paquete en el hotel No preguntes solo a los B.E.Y., y ella preguntó, se acabó nuestra relación Baby, no creo en el amor, el dinero es la solución Ni Gucci, ni Louie, ni Fendi, ni na', ella viste barato, no quiere aparentar Si la llamo me cae, le caigo de one, me gusta su cara, me gusta su andar Baby, muévelo, no el culo, mueve ese kilo Sube al ático y córtalo, baja muestras y véndelo Y no chicha, this for the big back, tic tac, mani con el enzo, I gotta get back Que un f*** with the n*** so I sit back, busco mi salida, n***, dick, dick Chicha, this for the big back, tic tac, mani con el enzo, I gotta get back Un f*** with the n*** so I sit back, bang, busco mi salida, n***, dick, dick Que si vienen los tombo, le piso la sexta y hasta allá, hasta allá, hasta allá Todo en corazón latiendo al cien por cien, parece que va a estallar Nos buscamos la vida como sea, no hay tiempo pa' preguntar Fuck la L, I'm, quiero el pan, sumar y multiplicar, comí a Annabelle Ver el pan, sumar y multiplicar A hurtigo, gente, take me a begs No sé cómoGE Sigue una lucha Chao, bitch Fou, fou Muerto, uno, muerto La barraja, el machete